Para los chinos es indispensable un panquete en víspera del Año Nuevo Lunar Chino. En esta época con una mayor abundancia de recursos, la cena de la víspera del Año Nuevo Lunar Chino ya no necesariamente sea la mejor de todo el año. Sin embargo, es una ocasión importante para la reunión familiar y también está vinculada con los mejores deseos y las mejores expectativas por el nuevo año. Así que hoy voy a preparar un plato apropiado para incluir en el panquete del Año Nuevo. Hoy voy a usar el carne de pollo. El pollo tiene la pronunciación semejante al carácter chi, que significa buena cuero o buena suerte. Por eso es un plato indispensable en un panquete de reunión familiar. Otro ingrediente que voy a usar hoy es este. La castaña. La castaña es un producto auténtico de mi pueblo, de mi pueblo natal. Así que voy a tratar de combinar estas dos cosas para preparar un plato. Es pero delicioso. Entonces, otros ingredientes y condimentos son vino de cocina, salsa de soja, salsa de astras, azúcar, sal, cebolleta, jengibre y ajo. Ok, primero vamos a preparar un poco la castaña. Un truco para pelar la castaña más fácilmente es hacer una pequeña incisión a cada castaña con el cuchillo. Todo listo. Vamos a cocinar un poco la castaña. Vamos a subirar unає, Здruao que veía, en un ajup waking el of imperie. Ella esNO y suprue, viene la castaña de una catsaña de vuestra. Un Interview en cuenta para que cubríaonie de miel mujer, el de mí. Repolleta, erigible, ajo, salsa de soja, salsa de astras, vino de cocina, azúcar, sal. Ahora agregamos la castaña, una botella de cerveza, ahora bajamos el fuego y cocinamos media hora a fuego lento. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!